Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Es el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta Lágrimas que riegan, todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera, de los que sin estar están y viven. Y voces que te logran y se aferran al color, de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, mucherumbres, de un sol suelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un hielo de gloria? Nada más al sur de esa indomnita armadura hecha de ayeres, brindada de ausencias, Mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito ritmo conmigo. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar, los que sus visores están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un hielo de gloria? Y esos mil girones que dejaste en el camino serán retazos sin de una bandera. Marcas imbordables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos. Nunca menos que ese fuego en la mirada, en las voces acalladas retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en las paredes, que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa. Nunca menos que justicia sin perdón. Nunca menos que el paisaje repetido, desde su cara aguerrido y diciendo al fin que no. Nunca menos que esas risas detentadas, aguantando la parada que sufrieron poquita. Nunca menos que la patria que soñamos. Nunca menos que un encarcelero de los dos, arruinándole la foto a los que no vuelven más. Nunca menos que los pibes en el centro. Nunca menos que vivir con trinidad. Nunca menos que la patria que soñamos. Nunca menos que un paso atrás. Nunca menos que la patria que soñamos. Nunca menos que la patria que soñamos. Nunca menos que la patria que soñamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.